Corea del Norte amenazó con hundir Japón con sus armas nucleares y reducir las cenizas a Estados Unidos por apoyar una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que contempla la aplicación de nuevas sanciones tras su último ensayo atómico. También pidió la disolución del Consejo de Seguridad de la ONU ya que dijo es una herramienta compuesta por países que obedecen órdenes de Estados Unidos. 23 jóvenes y niños muertos es el saldo de un incendio en un internado para varones en Malasia. El fuego comenzó en la madrugada mientras la mayoría de los estudiantes dormían. De acuerdo con testigos, las víctimas pedían ayuda a través de las ventanas sin éxito pues estaban cubiertas por rejas metálicas. De las víctimas dos son profesores, el resto niños y jóvenes que murieron principalmente por la inhalación de humo. La víctima más joven es un infante de 7 años de edad. Dos ataques con bombas y armas contra un restaurante y un puesto de policía en Irak dejaron al menos 50 muertos y más de 80 heridos. En el primer caso, un atacante suicida detonó un chaleco con explosivos dentro del restaurante. En el otro acto, cuatro atacantes abrieron fuego contra personas cercanas a un puesto de la policía. El grupo terrorista ISIS se atribuyó el atentado. Las autoridades esperan que la cifra de fallecidos aumente debido a la condición grave de algunas víctimas. La Organización de Estados Americanos pretende denunciar al gobierno de Venezuela ante la Corte Penal Internacional, un organismo que juzga a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa a humanidad. Por este último delito se busca abrir una investigación en contra de Nicolás Maduro. Por ello, la Organización de Estados Americanos realiza audiencias desde este jueves para determinar si existen fundamentos para denunciarlo. 20 personas murieron a madrugada de este jueves cuando un barco lleno de trabajadores naufragó en la India. Los cuerpos de las víctimas fueron recuperados del agua. La causa del accidente al parecer fue sobrecupo, pues el barco transportaba entre 50 o 55 personas. Los accidentes de embarcaciones son comunes en la India, pues por lo regular llevan a bordo a más gente de la permitida, tienen poco mantenimiento, no respetan las normas de seguridad y las personas no saben nadar. Gracias. Gracias. Gracias.